Prensa Libre te presenta su nuevo portal móvil. Ingresa a m.prensalibre.com desde cualquier smartphone y encuentra fácilmente las noticias del acontecer local y mundial. Actualiza y vive la información con el paquete periodístico más completo. Prensa Libre es mejor. Centenares de estudiantes de diferentes instituciones educativas llegaron a la Plaza Obelisco en la capital desde la mañana de este miércoles para encender antorchas y retornar a sus planteles para celebrar las fiestas patrias. Varios establecimientos educativos realizaron un pequeño desfile en la avenida Reforma, en donde se observaron carrozas y la participación de instituciones públicas y privadas. Gente de diferentes partes de la república se sumó a festejar el civismo. Vamos a quedar en la ciudad de la capital, lo que venimos aquí a Obelisco a traer la antorcha. Venimos porque siempre es celebrar lo que es la práctica, ¿verdad? Entonces venimos acá, andamos un grupo como de unas 80 personas y nos vamos a la 1 de la tarde, pegar a las 12 de la noche, lo que celebramos es nuestra Guatemala. Es una fiesta cívica que se celebra en todo el país y hay que celebrarla. Y gracias a Dios porque nos da otro año más de celebrar esto. Transitar en las diferentes calles de la ciudad se vuelve complicado, debido al recorrido que realizan los grupos de jóvenes que portan el fuego de la independencia. Mayno Ruano, bombero municipal, realiza recomendaciones. En el bombero municipal le recomendamos a las personas que en estos momentos se encuentran con sus antorchas de independencia que tomen sus debidas precauciones siempre en el carril del lado derecho usando la banqueta. Así mismo le recomendamos a los pilotos que respeten a los peatones ya que ellos andan en nuestras fiestas. Prensa Libre te presenta su nuevo portal móvil. Ingresa a m.prensalibre.com desde cualquier smartphone y encuentra fácilmente las noticias del acontecer local y mundial. Actualiza y vive la información con el paquete periodístico más completo. Prensa Libre es mejor. Prensa Libre es mejor.